¡Suscríbete al canal! ¡En donde suenan las reconoces, las bailas y las cantas! Lunes a viernes, 7.30 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Los patrones de Banda Max son los jefes del regional, ya que su música los respalda. Sábado y domingo, 21.40 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Conoce las colaboraciones que han dejado huella en su carrera musical. No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. ¿Qué tal el colaborar en este caso con una de las voces más privilegiadas, que es la de Julián? De Julián, pues qué te puedo decir, es gran amigo. Creo que después siguió nuestra amistad en un sentido muy bonito. De hacerle más canciones para otro disco. Es Luis R. con Ríquez. Correcto. Hicimos una colaboración, él y yo. Y las personas que han marcado su vida. Mi abuelo Marco es papá de mi mamá, tiene 101 años. Él a los 101 años mantiene su casa, o sea, él es el que paga sus cuentas y todo. Eres parte de nuestra familia y tu presencia en nuestro camino es uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Gracias por tanto, Dios. Con todo mi cariño y admiración y respeto, tu amiga Carolina Rosa. Ingrid Lasper presenta Joss Favela El lujo de un poeta caballo Segunda parte Regional clasificado Domingo, 18.25 horas En Banda Max Somos música Somos familia VIX tiene la primicia Sere maestra en Oaxaca Monterrey, ahí te voy Me voy con mi lanchero Bolivón, espera ¿Será que en verdad nos vamos a quedar solos tú y yo? Una familia de 10 Nueva temporada Este 9 de agosto Exclusivo en BIX Game News, Banda Max Esto es Game News, Banda Max Si no lo viste, acá se lo contamos Te mantiene bien informado con el día a día del regional mexicano Estreno a cargo de pesado ¡Epa! La música del regional mexicano siga creciendo en todo el mundo Me gusta Lunes a viernes Lunes a viernes 15 horas En Banda Max Somos música Somos familia A la hora de la comida Les abrimos la puerta de nuestro corazón musical Puedes pasar un buen rato en compañía de las producciones originales en Más Divertidas Me acompaña la más bella de todo el canal ¿Cómo bailo mi hermano? Con una roca famosa La boda la celebraba Estar con la mejor compañía En Banda Max Somos música Somos familia Los reyes del regional Son los que están en la cima del gusto del público Ya que una gran trayectoria los respalda Domingo 20, 15 horas En Banda Max Somos música Somos familia Las más sonadas Los videos más prendidos Los preferidos del público Los que esperan ansiosamente Sábado y domingo 6, 30 horas En Banda Max Somos música Somos familia En las imperdibles Si te emocionas Suspiras Y te vienen a la mente Grandes recuerdos Sábado y domingo 18, 50 horas En Banda Max Somos música Somos familia Cosi 2, río 2, río Si te emocionas 1, 2, río 2, río ¡Gracias!